Y hablando de héroes de historias de amor, contame un poquito el tema de Cachorra. ¿Fue tu primer protagónico, así como héroe de telenovela? No, no fue mi primero, pero estuvo muy bueno. Estuvo muy bueno que sea así. ¿Fue tu primero? Mi primero fue Inconquistable Corazón, en Canal 9. Ese fue mi primero. Pero así, con resonancia mundial, que es el de Cachorra. ¿La gente de Israel lo conozca? Sí, sí, para que me conozcan en todo el mundo, Cachorra. ¿Tenía una licencia, digamos, para jugar bastante con lo cómico, no? Porque era bastante... Totalmente. Creo que eso fue lo que Natalia le quiso poner al programa, como la marca que ella quería con el programa. Que virara a la comedia ante cualquier situación. Y también no era una mala idea, porque la historia era bastante pesada. Ella era una prófuga de la justicia, supuestamente la acusaban de haber matado a un tipo, toda su familia, su novio, todos estaban involucrados. Era una cosa medio heavy, como para hacerla en serio y ir a la una del mediodía. Y me parece que fue una buena idea.